Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde a esta hora. Mi nombre es Gabriel Polanco Blengio y vengo a ti con este corto video para compartir mi experiencia en la vida homosexual. Yo nací y crecí en un hogar donde nunca hubieron golpes, donde nunca hubieron insultos, donde nunca hubo alcohol, donde nunca hubo droga. Yo crecí con mi padre y con mi madre. Ambos siempre estaban presentes, tanto físicamente como sentimentalmente hacia mi persona. Tuve la dicha, ¿verdad?, de contar con ellos dos, de contar con su apoyo. Y bueno, pero algo pasó en mí a una edad muy temprana, como a los, ¿qué será?, cinco o seis años, ¿verdad? Cuando de repente en mi cabeza me vino el querer ser una mujer. Y pues esa idea cada vez creció y creció, pasaban los años y esa idea se iba haciendo más grande. Inclusive llegó a ser una preocupación en mi vida, cómo yo iba a poder lograr mi objetivo y mis metas de querer ser, no parecer, ser una mujer. Mis padres, en su ignorancia, pero con todo el amor del mundo, siempre me apoyaron. Porque ellos pensaron erróneamente que yo había nacido homosexual. Inclusive yo llegué a pensar que yo había nacido homosexual. A la edad de unos 12 o 13 años, yo empecé a una serie de tratamiento hormonal, pero tratamiento hormonal no con un doctor, sino en la calle. Conocí a unos transexuales y ellos me compartieron cómo lo hacían para poder parecer mujer, ¿verdad? Yo empecé a hacer lo mismo, ¿verdad?, con la ayuda de ellos. Y pues conforme yo iba creciendo, me iba desarrollando, ¿verdad?, pues me empezaron a crecer las caderas, el busto, me empezó a cambiar la cara, ¿verdad? Y como te acabo de decir, mi familia siempre me apoyó. Eso yo lo menciono, de que mi familia me apoyó, porque por el hecho de que ellos me apoyaron, yo me sentí protegido, me sentí querido. Nunca me sentí rechazado, porque de ellos nunca hubo ningún rechazo hacia mi persona, aunque yo estaba en un error, ¿verdad? Y ese amor que ellos pusieron en mí desde niño hizo que en mí, ellos crearon unos cimientos fuertes para que yo pudiera afrontar la sociedad, esta sociedad en la que vivimos que es tan dura, que juzga y que a veces llega a ser un poco dura, ¿verdad? Pero bueno, yo crecí con esos sueños, con esos pensamientos, la tecnología iba avanzando. Alguna vez yo escuché acerca de las liposucciones, de los implantes de senos, inclusive del cambio de sexo. Y pues, ¿qué crees? Yo me llegué a hacer todo eso. Me llegaste la liposucción, no una ni dos. Me llegaste la nariz, los ojos, los labios, como te puedes dar cuenta, ¿verdad? Y este, inclusive me llegué a hacer el cambio de sexo. Pero a pesar de que yo iba haciendo todos mis sueños realidad, déjame decirte que había algo, un vacío, en lo cual yo siempre me sentía desdichado. Yo siempre me sentía vacío. Yo siempre me sentía que algo me faltaba, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Resulta, resulta que a la edad de 30 años yo emigré para este país, para los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y aquí fue donde ya definitivamente viví mi vida totalmente como una mujer. Me metí a la prostitución. Ahí estuve yo prostituyéndome como una mujer. Los clientes, los hombres, venían a ver a una mujer y se iban muy complacidos porque no vieron a una mujer. Habían visto un mujerón, ¿verdad? Que los hacía feliz. Y eso crecía ese orgullo en mí, ¿verdad? Porque físicamente el enemigo, Satanás, el adversario, el diablo, como le quieras llamar, había creado una obra muy bonita en mí. Pero, ¿qué pasa? Resulta que, aunque yo logré todos mis objetivos ante la sociedad, yo nunca tuve ningún problema. Porque ante la sociedad siempre me miraban como una mujer. Como te acabo de decir, me prostituía y los hombres creían que estaban con una mujer. Entonces, el problema de la sociedad, no, yo no lo tenía. Económicamente, tampoco yo tenía ningún problema porque, pues, ese dinero llegaba fácil y llegaba todos los días. Bueno, decir que llegaba fácil es un decir, ¿verdad? Que es un dinero fácil. Pero déjate cuento que de fácil no tiene nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que todos los sueños y las metas yo las había cumplido y las había sobrepasado, ¿verdad? En mí había ese sentimiento de culpa porque yo sabía que yo era un hombre. Porque a pesar de que todo mi físico, desnudo yo o vestido, yo era totalmente como una mujer, yo tenía esa carga. O sea, no en algunas, en muchas veces yo me llegué a preguntar, ¿pero yo por qué soy así? ¿Por qué? Yo sé que yo era hombre. ¿Por qué yo no llegué a tener una esposa? Llegué a tener unos hijos. Y eso, ¿sabes cuándo me lo preguntaba? Cuando después de una noche de farra, una noche de fiesta, una noche de carreta, como le digas tú, ¿verdad? De una noche de estar en los antros. Llegaba a la casa y después de haberme acostado con quién sabe quién, me sentía solo. Me sentía vacío. No me sentía amado. Llega a tener novios, llega a tener maridos, como le quieras llamar. Pero yo sabía que eso no era duradero. Y entonces llegó un momento en que ese vacío se llegó a hacer más y más grande. Gracias a Dios yo no tuve pensamientos suicidas, ¿verdad? Pero sí, déjame decirte que yo sé. Y en las calles de Nueva York, yo me salía a andar caminando por Manhattan, por Brooklyn, por el Bronx, por Queens. Me acuerdo que vivo yo caminando, esperando a ver si la vida tenía la pareja ideal para mí. Encontrarme con el hombre que me fuera a hacer feliz. Imagínate hasta dónde llegaba yo, ir caminando por las calles, muy guapa, ¿verdad? Buscando el amor. Y el amor definitivamente no está ni en las calles. El amor no está... En este mundo te ofrece un tipo de amor, pero no es un amor sincero y de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento en que después de estar en Nueva York, me mudo para acá, para Atlanta. La ciudad de Atlanta, Georgia, ¿verdad? Y pues, aquí estuve un año viviendo con un chico. Y ya después de que yo dije, esto no es para mí. Ya, o sea, al estar aquí en Atlanta, no me siento a gusto. Y es que en realidad yo no me sentía a gusto en ningún lugar. Fue que agarré y entonces decidí regresarme para Nueva York. Pero antes de regresarme a Nueva York, alguien me invitó a la iglesia. Me invitó a la iglesia cristiana. Y déjame decirte que ahí mi vida cambió. De ahora en adelante, de ese momento en adelante, mi vida dio un giro de 180 grados. Fue un giro totalmente a sentido contrario, ¿verdad? Los primeros tres meses fue una lucha, fue una batalla increíble. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te dice tus verdades. Y el humano por lo regular corre, por lo regular se esconde y no quiere afrontar la realidad. Pero gracias a Dios, que gracias a Él que yo fui fuerte, ¿verdad? Y que pude afrontar. Porque la palabra de Dios dice en Génesis 1.27, Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y entonces fue cuando yo empecé a decir, pero yo soy una mujer, pero yo sé que yo no era una mujer. Yo sé que yo era un hombre. Y aquí me dice que Dios creó hombre y mujer. No creó nada intermedio, ni tampoco está hablando de que creó un hombre y que se puede convertir en una mujer o viceversa. Nada de eso, ¿verdad? Entonces, también la palabra del Señor dice, ¿verdad? Porque yo como me seguía prostituyendo, yo siempre decía, es que este cuerpo es mío. Con este cuerpo yo hago lo que yo quiera y no le hago daño a nadie. Pero la palabra de Dios dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no solamente estaba yo contristando al Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que me estaba dañando yo mismo. Creyendo yo una mentira. Por eso, en este momento, yo me dirijo a la comunidad LGTB. A todo aquel amigo homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, transvesti. Te vengo a decir, drag queen, te vengo a decir a ti, no para atacarte. Yo no te quiero atacar. Yo te vengo a decir, con todo el amor que Dios nos puede dar, que hay solución para salir de esa vida homosexual. Si yo pude, y miles, miles de homosexuales y de lesbianas y de transexuales y de transgéneros como yo, hemos salido de esa vida. Déjame decirte que sí se puede. Yo te pregunto, amigo homosexual, ¿por qué? Lesbiana es una homosexual. Y del homosexual se derivan todos. Transgénero, transexual, transvesti, drag queen, lesbiana, no binario, gender no conforming. Todos esos adjetivos calificativos que son nuevos. Todo eso se deriva del homosexualismo. Y déjame decirte a ti, amigo homosexual, tú has sido engañado. La vida que estás viviendo con otro hombre, si tú eres un hombre y estás con otro hombre, o eres una mujer y estás con otra mujer, esa no es la vida que Dios creó para ti. Y tú sabes que te estoy hablando la verdad. Porque yo en este momento me estoy dirigiendo a tu alma. En este momento me estoy dirigiendo a tu conciencia, querido amigo. Te repito, no te estoy atacando. Solamente te estoy hablando de un amigo ex homosexual a un amigo homosexual. Y tengo todo el derecho de decirte todo esto. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba donde tú estás. Yo sé perfectamente cómo se mueve ese mundo allá de depresión, de soledad, de tristeza, de hipocresía, de falsedad, de infidelidad, ¿verdad? ¿Acaso no estás cansado, no estás harto, amiga lesbiana, no estás harta de esa vida, de querer aparentar lo que en realidad no eres? Yo sé, no solamente porque me pasó a mí, sino porque todos esos cientos de amigos de ex homosexuales que hemos salido de este mundo, hemos coincidido. Que después de una noche de fiesta, que después de una noche de rumba, que después de una tarde de estar con el novio o con la novia, cuando estás en la privacidad de tu habitación, te sientes sola, te sientes solo. Te preguntas, pues, ¿por qué tengo que vivir eso? Y si a eso le aunamos los pensamientos suicidas que a veces puedes tener por el abuso que tuviste en tu infancia, por el rechazo que te dieron tus padres o tus hermanos o toda tu familia e inclusive la sociedad. Ah, pero eso sí, ahorita el gobierno está sacando una serie de leyes, todo a favor de la agenda LGTB. Y no solamente aquí en la Unión Americana, también en mi país, en México, en Canadá, eso ya tiene años, en Sudamérica, en Europa, en Ámsterdam, en Francia, en España, ¿verdad? ¿Sabías que también en la India y en algunos países asiáticos el movimiento LGTB ha ganado terreno? Pero te voy a decir una cosa, ese terreno, el ganar ese terreno o que esas leyes estén a tu favor o que ya puedas casarte, si eres hombre y te puedes casar con un hombre, inclusive adoptar niños, eso no es un triunfo. Déjame decirte que esos son unos escalones hacia el mismísimo infierno. ¿Y sabes por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios, amado amigo. Y si tú no quieres creer en Dios y si tú me dices que la Biblia fue escrita por hombres o tantas cosas que yo he escuchado de la comunidad homosexual con tal de no aceptar una realidad, déjame decirte una cosa, sal afuera y mira ese sol, mira el cielo, mira las nubes, mira tu perrito, mira las plantas. Toda esa creación, detrás de esa creación, obviamente hay un creador. Mira amigo, amiga homosexual, cuando estás en un problema muy grande, siempre el ser humano alza su vista y dice, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque esa ley de Dios la tenemos escrita en nuestros corazones. Porque la eternidad la tenemos plasmada en nuestro corazón. Es por eso que siempre cuando se muere nuestra mamá o nuestro papá decimos, ay mi mamita, donde sea que se encuentre, ella me cuida. Ah, entonces hablando de una eternidad, que sabes que hay algo más allá. Pues yo te vengo a decir en este momento, a esta hora yo te vengo a decir que efectivamente hay algo más allá. Que todas esas leyes que están poniendo supuestamente a favor de la comunidad homosexual es una mentira. Es una mentira, eso es una irrealidad. Es una falsedad así como la vida del homosexual. La vida del homosexual siempre es en presumir, en querer aparentar lo que uno no tiene, en querer decir que yo tengo el mejor coche, la mejor bolsa, la mejor casa, el mejor trabajo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Definitivamente, después de esta vida, hay una vida eterna, ya sea para justicia o para perdición. Y eso lo decides tú aquí, amigo homosexual. Por eso yo te insto, con todo el amor, créeme que no te estoy atacando. Yo te insto a que busques una iglesia cristiana. Lee la Biblia. Arrepiéntate. La llave para entrar al reino de los cielos es de que te arrepientes de todos tus pecados. Arrepiéntete de todas esas maldades que has hecho, de toda la droga, de todas las veces que te has acostado, te has revolcado en la cama con diferentes tipos de personas, ¿verdad? De todas las veces que has mentido, que has robado, pero sobre todo porque negaste tu identidad. Porque negaste la identidad original que Dios te dio. Porque cuando tú naciste varón homosexual, a tu mamá le dijeron, felicidades, señora, fue un varón. Y a ti, amiga lesbiana, cuando tú naciste, a tu mamá le dijeron, felicidades, señora, tuvo una hermosa hija. Eso de que te creas mujer, si eres hombre y te creas mujer o viceversa. O quizás no te creas mujer, pero eres un hombre y te gustan los hombres. Ese no es el diseño original de Dios. Eso es una mentira. Eso es una trampa en la cual muchos hemos caído. Pero, ¿qué crees? Hay solución. Y la solución se llama Jesucristo. Créeme, amigo. Yo te vengo a decir en este momento que el libro de la palabra del Señor, en el libro de primera de Corintios 6, 9, ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No te dejes engañar. Ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. Pero, amigo, hay esperanza. Jesucristo, Dios mismo que bajó del cielo y que murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Él es la salvación. Él es el que nos lleva a la vida eterna. Él es real. Si no, mira, si esto no fuera real, amigo homosexual, créeme, yo no estuviera aquí con esta camisa de hombre. Yo estuviera ahorita de minifalda, caminando de la mano de algún novio. ¿Pero qué crees? Sintiéndome vacío. Sintiéndome solo. Sintiéndome que nada valgo. Cuando yo me prostituía, yo me decía, yo creo que yo parezco un inodoro. Yo parezco una vacinica, donde todos esos hombres vienen a dejar sus desperdicios a mi cuerpo, a mi persona. Y si tú me dices, pero yo no me prostituyo. Ok, tú no te prostituyes, pero ¿qué crees? Cambias de pareja como cambias de calzones. Entonces, el amor que dice sentir un homosexual, una lesbiana como por su pareja, eso no es amor. Eso es la carencia. La carencia, porque todo el homosexual tiene un factor común, que es el sentirnos vacíos, el sentirnos de falta de cariño. Pero yo te quiero decir que cuando te entregas a Jesucristo, Jesucristo saca toda esa porquería, saca toda esa soledad de nuestro corazón y nos da una vida nueva. La palabra del Señor dice en Juan 8, 8, 36, que si el Hijo del Hombre os libertara, seremos verdaderamente libres. ¿Y libres de qué? Es que el homosexualismo son cadenas. El homosexualismo son ataduras al pecado. El homosexualismo es un pecado horrible ante los ojos de Dios. Y tú lo sabes. Tú sabes que no te estoy mintiendo. Yo sé que tú alguna vez te has preguntado, como yo me he preguntado, ¿pero por qué yo tengo esta vida? ¿Por qué me tocó esta vida? Amigo homosexual, acércate a una iglesia cristiana. Abre tu Biblia. Pídele a alguien que, si tú no la entiendes, que te diga, que te la enseñe. O inclusive puedes, este video va a salir en una página oficial. Puedes contactarte con la persona de esta página. O inclusive a mi Facebook, Gabriel Polanco Blengio. Yo solamente resto decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? El libro de 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son nuevas, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa vida de pecado, amigo homosexual, uno verdaderamente no es feliz. Pero cuando llegas a Jesucristo y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, Él te saca, Él rompe esas cadenas de pecado y te da una vida nueva, verdaderamente vas a ser libre en Cristo Jesús. Amada amiga, amado amigo homosexual, amiga lesbiana, transexual, transgénero, transvesti, drag queen, no binari, como te quieras poner, en Cristo Jesús hay esperanza. La respuesta se llama Jesucristo. Acércate a Cristo Jesús y Él te va a dar una vida nueva. Que Dios te bendiga y este mensaje te lo doy en el amor de Cristo. Voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por cualquier, por todas y cualquier persona que llegue a escuchar las palabras de este video. Para que llegues a un arrepentimiento genuino y llegues a ser parte del pueblo de Dios y verdaderamente seas un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Tu amigo Gabriel Polanco Blegio.